Escuchen todos, mamá nos envió a responder un llamado que vino de este hotel Suena fácil, ¿en admisión de operaciones dijeron algo de qué debemos hacer aquí o por qué no hay nadie en el hotel? No lo sé ¿Mamá dijo quién hizo el llamado? No Vamos al elevador, vengan todos Capacidad para cuatro, solo la mitad puede Suban a este, usaremos el siguiente ¿Por qué está cerrado? Algo viene ¡Encuentre la llave! ¡La encontré! ¡Dámela, rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Suena muy fuerte! ¡Abre la puerta! Amo esta canción ¡Chicos! ¿Se fueron sin nosotros? ¡Les hice comidita! ¡Tampoco están aquí! ¡No me pudieron haber ido! No entraron a la habitación ¡Algo viene! ¡No entraron a la habitación! ¡Huyamos! ¡No! ¡Escóndete! ¡No! 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 ¿Qué era esa cosa? ¡Llama al elevador! Perdí el elevador ¿Y cómo lo perdiste? ¡No lo sé! Sabía que tiendo a perder cosas Pero no sabía que era tan grave No podemos volver Debemos avanzar para escapar Sí, sin ser llevados por monstruos a un final terrible Debemos ir por esa puerta Podría haber un monstruo detrás Maika, abre la puerta Bien, ya lo oíste, Laiya Abre la puerta Ok Yuda, abre la puerta Bien, ya oyeron Ábranla ¡Rayos! ¡Ábrela de una vez! ¡No me apresuren! ¡Me tomo mi tiempo! ¡Yo la abriré! ¡Está cerrado! ¡Busquen la llave! ¡Oh! ¡Aquí hay dinero! ¡Yuda! ¡Este es un hotel embrujado! ¡Ese dinero está embrujado! ¿Pero es gratis? ¡Está embrujado! ¡Dinero gratis embrujado! ¡Listo! ¡Wow! Tuve un déjà vu ¡Este debe ser distinto! ¡Estamos perdidos! ¿Es un bucle? ¿Cuán grande es este lugar? ¿Qué es este lugar? ¿Dónde están los baños? Me preocupa que los monstruos aquí no van al baño ¡Las luces! ¡Ya vienen! ¡A los armarios! ¡Ah! ¿Pero qué era esa cosa? No lo sé Lo llamaremos Gilbert ¡Oh, Rush! Lo llamaremos Rush ¡Yuda! ¡Sal del armario! ¡No! ¡Me siento seguro aquí! ¡No voy a... ¡Oye! ¡Oye! ¡Deja de empujar! ¡Da cosquillas! ¿El suyo también estaba ocupado? ¡Cuartos! Alguien peleó contra ellos ¿Qué hizo esto? ¡Encontramos una linterna! ¡Significa que van a haber habitaciones oscuras! ¿Qué encontraste, Maika? ¡Vantajes! ¡Moriremos! ¡Estamos vivos! ¡Pero muertos! ¡Vamos! ¡Debemos movernos! ¡Sí! ¡Estamos muertos! Pensé que sería silencioso Pero fue mucho más ruidoso ¡Debemos encontrar la siguiente puerta! ¡Ay, me tocó mi pierna! ¡Ay, no me tocó! ¡Ay, no me golpeó! ¡Lo golpeé! ¡Me atrapó! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo atrapé! ¡Me atrapó! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Se tocaron entre sí Ya me di cuenta ¡Los armarios! ¡Ese era verde! ¡Eso no era un rush! ¡Era una trampa! ¡Va a volver! Creo que se fue ¡Se llevó a Maika! Debemos ocultarnos más tiempo si es verde No podemos perder a más personas Debemos descifrar este lugar Necesitamos ayuda ¡Busquen las habitaciones! ¡Debe haber algo! ¿Chicos? El dueño del hotel está en la librería Puerta 50 Si llegamos a la puerta 50 Podría haber respuestas Y sabremos cómo salvarlos a todos ¡Vamos a la puerta 50! ¡Una llave! ¡Revisen las habitaciones! ¡No hay nada! ¡Otra nada! ¡Busquen de nuevo! ¡No hay nada! ¡Absolutamente nada! ¡Revisaremos la habitación de ayuda! ¡¿Qué?! ¡Eso es injusto! ¡Ya busquen todos lados! ¡Esto está vacío! ¡Cielo santo! ¡Eso no estaba ahí cuando revisé! ¿Quién cerró todo esto? ¿Hola? ¡Vámonos de aquí! ¡Estoy muy de acuerdo! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Otro pasillo! ¿Esto es una prisión? ¡Me siento atrapado! ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos llamarían desde aquí? ¡Es como ver el sol! ¡No! ¡No creo que se muevan! ¡Ok! ¡Solo son unos ojos! ¡Solo no los vean! ¡Lo vi! ¡No los vean! ¡No puedo dejar de verlos! ¡No tengo autocontrol! ¡Ah! ¡Esto no me gusta! La linterna se quedó sin baterías, así que... ¡Genial! ¿Dónde está la puerta? ¡No puedo verla! ¡La habitación es enorme! ¡No veo la puerta! ¡Mi encendedor casi se apaga! ¡Perfecto! ¡Justo como quería morir! ¡La puerta! ¿Qué era eso? Sí, ¿qué fue...? ¡Sí! Creo que son ellos. ¡Oh, gracias al cielo! ¡Son solo ojos! ¡Oh! ¡Entonces podemos ver estos ojos! ¡Ugh! ¡No quiero verlos! ¡听 por ti! ¡Sí! ¡No competitor! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡La puerta! ¡Cierren la puerta! ¡La luz azul! ¿Quién nos está ayudando y mostrando el camino? ¿Qué pasa en la habitación 101? Si hay 100 puertas voy a gritar. Bien, ¿qué pasa si salta de la puerta 50 directo a la 100? Puerta 35, debemos llegar a la biblioteca en la puerta 50. Creo que eso es afuera. Bueno, eso es aterrador. ¡Necesitamos una llave! ¡Encontré una ganzúa! Yuda, ¿no tienes idea de cómo usar eso? ¡Por favor! He visto un millón de películas donde las usan. No tengo ni idea de cómo se usan. Parece que somos los únicos que pueden abrir puertas. Rush solo abre las que puede romper. Y Azul no puede abrir puertas. ¡Llamaré a este lugar puertas! ¿Qué ocurre? Yo no dije nada. ¿Qué? ¿Qué? Chicos, me están asustando. ¡Odio mucho este lugar! ¡Al fin! ¡Saludos, dueño del hotel! Creo que es ciego. ¿Entonces? ¿Ese es el dueño del hotel? No lo creo. No creo que deba estar aquí. Hay un escritorio. Para los humanos que queden. Cuando llegaron los monstruos, puse el hotel en un sitio en donde nadie pueda encontrarlo. Tenemos suerte. Encerraré a tantos como pueda. No parece que puedan abrir las puertas. El código para salir está en los libros de la biblioteca. Encuéntrenlos. No creo que el dueño del hotel nos haya llamado. Hay muchos libros. Y no sabemos cuál tiene el código. ¡La luz guía! Es mi monstruo favorito. Necesitamos cuatro más. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Tengo dinero! ¡No estaba embrujado! ¡Vuelve acá! Como parece importante Las cosas nuevas terminan En la puerta 100B Los demás deben estar allá ¡Gracias! ¿Quién nos llamó? No creo que haya sido el dueño del hotel ¿Uno de los monstruos? Pero... ¿Cómo nos llamaron los monstruos? ¡Eres mi monstruo menos favorito de todos! ¿Corremos? Hay cosas más grandes que nosotros Vamos a la puerta 101 ¡Algo apagó la vela! ¡Ross viene! ¡Lo tengo! ¡A la primera! ¿Qué es eso? No es Rosh ¡Corre! ¿Volteense? ¿No hay un gran monstruo detrás? ¡Haz lo que dicen! ¡Volteense! ¡Esto no tiene sentido! ¡No lo veas! ¡Oh, la puerta! ¡Sí! ¡Lo hicimos! Busquemos a los demás Y salgamos de aquí Es hora de buscarlos a todos ¡Vámonos de aquí! Y encontremos la puerta 100B Eso dije ¡Ah! ¡Había un elevador atrás! ¡Esa era la puerta 101! ¡Necesita energía! ¡Ah! ¡Debemos encontrar las piezas de eso! ¡Esa era la puerta 100B 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 ¡No me asusten así! ¡Vamos! ¡Necesitamos una pieza más! ¡Shiloh! ¡Ayuda! ¡Nos atrapó! ¡Oye! ¡No deberías estar aquí! ¡Sí! Pero tampoco las luces guía. ¿Shiloh? Creo que la luz guía nos trajo hasta aquí. No pueden abrir puertas y... No querían irse sin el otro. No merecían estar encerrados aquí. ¡Lerguémonos de aquí! ¡Guarda algunas monedas de oro! ¡Valen miles de dólares! ¡Lo sé! ¡Lo sé!